¿Por qué la gente desperdicia sus oportunidades? Quizás hay situaciones en donde tú tomas oportunidades porque ya sabes que no estás en una posición tan benéfica y tomas esa oportunidad que te llega como una oferta de trabajo y sabes que es mucho mejor. Y esa sí la aprovechas, pero ¿y aquellas oportunidades que podrías tomar y que no las tomas? ¿O quizás por qué no te creas nuevas oportunidades? ¿Por qué hay que esperar a que lleguen las nuevas ofertas? ¿Por qué será que hay gente que de la nada encuentran un negocio y hacen muchísimo dinero? ¿O hay gente que logra hacer alianzas con compañías o con gente y logran desarrollar una nueva oportunidad de trabajo? La otra que es la más increíble. ¿Cómo es que hay gente que encuentra los ofertones para las vacaciones? ¿Qué es lo que necesitarías tú para llegar a un punto en donde puedas aprovechar mucho mejor las oportunidades? ¿Por qué hay gente que sí lo logra y por qué hay gente que no? Yo creo que hay tres grandes ingredientes por los cuales hay gente que sí llega a tener grandes oportunidades en su vida y hay gente que no. Sin duda alguna, esto tiene que ver con la disciplina. La disciplina te permite trabajar con tres grandes herramientas que te voy a decir ahorita. La primera es que posiblemente lo que te conviene en la vida es tener disciplina de correrte riesgos, de salir de tu zona de confort. A veces pierdes la oportunidad de pensar más allá. Pierdes la oportunidad quizás de conectarte con otras personas. Y la gente que es disciplinada en conectarte con nuevas personas, en estar en nuevos espacios, de conectarse con nueva gente, casualmente encuentra más oportunidades. Entonces la idea es que salgas de tu zona de confort, de un lugar en donde poquito a poco conozcas a nuevas personas, estés en nuevos espacios. La segunda es que hay gente que es sumamente disciplinada para conectar aquellas cosas que no son obvias. En inglés se dice connect the dots, conectar aquello que es diferente o aquello que parece que no tiene una conexión. Eso fue lo que hizo Starbucks. Starbucks conectó la posibilidad de estar en una cafetería mientras podías estar en un ambiente como en la sala de tu casa. Es decir, la cafetería con la propia sala de tu casa. O, por ejemplo, lo que ahora ocurre que es que las tiendas que son supermercados lo conectan o conectan el servicio con mensajería. Y entonces, a través de la disciplina, te puedes enfocar en cosas que no son obvias. La música con la arquitectura, la comida con el deporte, la disciplina con el dinero. Primero, ¿cómo te puedes disciplinar para pensar en aquello que no es obvio? Y la tercera, que posiblemente es muy confrontativa. La gente que aprovecha las oportunidades trabaja en su humildad. ¿Por qué te hablo de esto? Porque por ahí la arrogancia te pone en una postura en donde tú crees que siempre va a haber una nueva oportunidad, que siempre va a venir algo nuevo para ti. Y yo creo que esa es una postura que puede llegar a ser arrogante. Ten cuidado con eso. Y esto también tiene que ver con la desidia. La desidia es tomar una oportunidad y convertirla en un desastre o en una porquería. Una persona que es disciplinada aprovecha todas sus oportunidades. Una persona que es disciplinada se mantiene en su humildad. Una persona que es disciplinada sabe que quizás no vuelvan las oportunidades. Y con respecto a esto, me gustaría darte más herramientas y que te des cuenta cuál es la tuya. A lo mejor debajo de todo esto es que tienes miedo para conocer nueva gente o quizás no te sientes suficiente para correrte un riesgo. Quizás no sabes ni siquiera cómo conectarte con tu humildad. Para esto, te quiero invitar a que tomes un entrenamiento en línea que se llama Cómo tener una voluntad de acero. Mi nombre es Aske de Winter y me gustaría seguir trabajando contigo. Ojalá que quieras registrarte. Dale click. Este es un entrenamiento en línea de tres episodios en donde voy a estar trabajando contigo en diferentes temas como tu parte emocional, cómo mantenerte constante, inclusive cómo manejar una crisis. Este es un espacio en línea para que puedas trabajarlo y que puedas quizás descubrir nuevas formas y que ya no te permitas perder más oportunidades en la vida. Esta es una gran oportunidad para ti. Dale click y ahí te veo. Muchas gracias.